¡Suscríbete al canal! Muchos caminos, seguramente ¡Yuhuu! ¡Vámonos! Lo que no puedo es hacer... Bueno, no puedo llegar bajo el agua, evidentemente Aquí tenemos un caminico Uf, lo que pasa es que se nos abren muchos caminos, realmente, ¿eh? Aquí imagino que habrá que conseguir algún tipo de recompensa Porque no hay más caminos Este no se entera de que le estoy escurtiendo el espalda ¡Hasta luego! Aquí habrá algún cofre o algo, ¿no? Porque simplemente es un camino para dar la vuelta, ya está Uf Aguanta mucho, mira Esto es lo que deseo yo Sedimento impuro Vale, y de aquí tendríamos que ir al de la izquierda Al camino a la izquierda, ¿vale? Y luego hay más caminos por arriba, ¿eh? ¿Os acordáis aquí arriba? Mira, ahí donde está el banquito ¿Dónde está este banquito de aquí abajo? Creo que ahí podríamos entrar nadando Que seguramente haya algún tipo de recompensa ahí ¡Ojo! Bueno, los tritones estos, ¿qué pasa? Son tontos Pfff, experiencia gratis Y me dan bastante experiencia, de hecho Pero chicos, ¿diste caminar? Ah, vale Muere, boba ¿Pero dónde estoy? Vale ¿Puedo ir hacia abajo? Ah Bruja de la flor Ah, vale, un mini boss Buenas, Heria Toma Cuidado Vale ¡Pum! ¡A tu puta casa! Melvin ¿Dónde estás? Lo siento Habilidades Bruja de las flores Creas un viento que lanza a los enemigos que están delante de ti Esta bella bruja, muy enferma Pasaba sus días en soledad y rodeada de flores esperando su amor Quien se fue para buscar una cura Aunque lo que ella ansiaba era pasar más tiempo junto a él Mira, pues no había hecho esto Ah, subí de nivel, no me he dado cuenta Por aquí tampoco he ido, ¿no? ¡Ah! ¡Mierda! He tryhardeado mucho Pues por aquí no he ido tampoco Ahí Quiero entrar ahí, eh Espérate Por aquí no puedo acceder ya, ¿no? He tryhardeado demasiado ahí, eh ¿Esto qué hace? ¡Ah! Vale El ataque este Nada Vamos a hacer las cosas bien, chicos ¡Pum! 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 ¡Pururururum! ¡Pum! Ahí tiene que haber algún objeto, eh Algún... Eh, hay una entrada ahí, eh Mira, hay una entrada ahí Vale Let's go Reliquia Grimorio putrefacto Aumenta la velocidad de movimiento sobre y bajo el agua Este libro contiene los poderes de una bruja e incluye información sobre la magia de barreras Los tumores de la impureza llegaron al libro y lo deterioraron Pero este no perdió sus poderes ¡Ey! Coño, de tu puta madre Bueno ¿Cuánto quita esto? Que poco quita Un momento ¡Pum! No me cura Ah, vale Me gusta, me gusta, me gusta que me cure Debería cambiarme el Grimorio Sí, voy a hacerlo, ¿vale? O sea, debería ponerme esa reliquia Por aquí ya fui, ¿verdad? Sí Debería ponerme esa reliquia Nos va a aumentar bastante La exploración Aquí ¿Configurar qué? Ah, vale, la magia nueva ¿Cuántos usos usa? Una Pues quito esta Me pongo esta ¿O tenía más de uno? ¿Tenía más de uno? Ah, tres de cuatro Vale Puedo ponerme todo Es que me sonaba que había conseguido una mejora de reliquia Vale Joder, qué rápido voy Qué gustazo Qué gustazo Vale, así muera mucho, ¿eh? Podéis explorar así de rápido Vale, esta vez hagamos las cosas bien Voy a matar a los dos A los dos gusanos esos, ¿eh? Pero habrá que hacerlo bien, chicos Tienes que mejorar la espada, ¿eh? En serio, ¿eh? Es una necesidad ya Es que he puesto Es que utilizar esto a nivel uno Mira Mira lo que quita esto O sea, no puedo utilizar la espada Cuando esto quita trescientos Es un sinsentido utilizar la espada Cuando esta cosa quita Trescientos, tío No tiene sentido, la verdad Era aquí, ¿no? Sube, bebé Vale, no menos Vale Joder Me ha costado un poco, ¿eh? Espérate Ay, no sé Ah, vale Pero, sube Jajaja Ven aquí ¿Será que ya pasa por aquí? Eh, aquí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo, ahí hay algo Allí hay algo, ¿eh? Uy, qué vista de aquí la tengo, ¿eh, chavales? ¿Cuánta vida tengo ya? ¿Dónde veo la vida, tío? No la veo Eh, 147 ¿147? Porque tan, un número tan Tan raro Vale, entonces Aquí tenemos Aquí por abajo, ¿eh? Creo que por abajo voy Por esta puerta, ¿no? Efectivamente ¿Ha muerto? La masa no puedo utilizarla Bajo el agua Pero, ¿cómo puedo Doñar los tritones estos? Bajo el agua No puedo Dios, qué poco quito, ¿eh? Qué poco quito, tío Hay una puerta ahí ¿Eso se puede romper? No Gracias Pam, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pam Vale Me muero Oye, pero hay un camino por aquí abajo, ¿eh? ¿Habrá algo por aquí? Tiene que haber algo por aquí, ¿no? ¿Cuándo me va a dar la esencia para mejorar esta arma? ¿Es a contra el reloj? ¿What? ¿Es a contra el reloj? Ahí no puedo llegar Pero antes de ir por ahí, quiero ver qué hay por aquí ¿Por qué he pasado? No, ¿no? Mira Abrimos este atajo Por ahí no hay nada, ¿no? Pues es que hay abajo, tío Una dama blanca Una dama blanca ¿Cómo abro esto? Chicos ¿Es por abajo? Ah, coño Que no era por aquí Ah, espérate un momento Que esa palanca igual es para arriba, ¿no? No Pues no sé cómo abrir la dama blanca a esa, chicos La verdad Este silencio atroz Aquí no parece haber camino, ¿eh? Ah, no Si es que hay camino hacia abajo El cuervo es Dios Pues me he quedado con la duda de cómo Ay, de verdad Odio no saber cómo coger ciertas cosas, ¿eh? Me da todo el toque Bueno No ha sido un tanto falso Bueno Me voy al pozo Aquí hay algo, ¿eh? Pureza furiosa Ah, mierda Me falta Me falta regeneración de vida, tío Faltan más plantitas blancas, ¿eh? De las que regenerarte La verdad Pero bueno Ya tenemos el camino abierto, ¿no? Me hemos abierto esta puerta Quizá por aquí hay alguna palanca o algo Oh, baby Vale Mierda Joder, macho Las hitbox un poco XB, ¿no? Vale Porque quizás al subir de nivel Curarte Molaría bastante, ¿no? Que al subir de nivel Te curasen la vida Estaría guay Mira, pues ha venido bien morir La verdad Vida recuperada Aumentada Un deseo efímero Dejado por una onciada blanca Justo tras su muerte Vida recuperada Aumentada Ah, lo que recupero al Al tomarme la 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 geal, ¿no? De hecho, creo que esta zona No hubiese podido avanzarla O sea, esto Sin lo de desplazarme rápido Bajo el agua ¿Sabes? Si no hubiese tenido Lo de desplazarme rápido Yo creo que no llegas Cien por cien Imbécil Toma Toma Espérate, espérate Que se vuelve a complicar la cosa A95 Vale, sí Es la vida recuperada Con la geal Bueno, ya basta, ¿no? Vale, imbécil Vale ¿Eso qué coño es? Nada, no llego, ¿no? Me falta aquí super velocidad O algo A ver Nada, me falta una forma De llegar más rápido Vale Pues esta zona La cancelamos Eh, me muero Hostias Aquí nos falta La super velocidad Bueno, espérate Igual me conviene morirme Espérate Creo que me conviene morirme Me conviene morirme Porque así voy rápido al banquito Y tiro de Viaje rápido Tiremos de viaje rápido Y podemos ir Podemos ir por aquí arriba ¿Podemos ir por arriba? De alguna manera ¿No he ido por arriba? Ah, ya recuerdo Esta zona Es verdad Que aquí vine por abajo Ignorando Maravilloso Tío Vine por la parte de abajo Ignorando Totalmente este camino Pero mira, worth it Así me mata el veneno Oye, estoy un poquito Harto de esta zona Te lo prometo Estoy un poquito harto De tanto maguito Tanto veneno Y tanta historia A ver si por arriba hay algo Mira, arriba hay algo Y aquí al lado también Me calienta en la cara Doncella en picado Me han dado un logro A ver Usa el martillo Del gigante A nivel máximo ¿Cómo que a nivel máximo? Eso no es a nivel máximo Ni de coña Adorno Aumenta el niño De tus ataques Bajo el agua Adorno floral oxidado El primer regalo Que recibió la muchacha Criada en el círculo mágico Una vez corrompida Le fue arrebatado Por el diluvio Muy valioso Tiene una gran inscripción Que nadie ha podido descifrar Vale, pues mira Hemos terminado la zona Estupendo, ¿no? ¿Hemos venido de casualidad aquí? Perfecto Me gusta Ah, asqueroso Pues mira que bien A ver si puedo subir De nivel Alguna habilidad más Equipar reliquias Eh, guarda Eh, aquí ¿Puedo mejorar el mazo? No Me pide 90 Esto me pide 10 Esto me pide 30 El cuervo Me falta un poquito Para mejorarlo El cuervo es muy bueno Muy, muy bueno Vale, esto era por abajo Vale Es que tío De verdad No puedo utilizar la espadita Cuando quita 70 Y el mazo quita 300 ¿Sabes? Es que no tiene sentido De verdad que no tiene ningún sentido Ah, ahí no llego, ¿no? Claro, es que igual no puedo ir por arriba ¿Puedo ir por arriba? ¿Alguna cadena? Para subir ¿Puedo caer? Por el otro lado Por aquí Creo que no Ah Un momento No No Aquí está el maguito Sigue siendo gracia La forma que tiene De esquivar Este personaje No veo Joder No llego Vale No puedo ir por aquí No llego Perdón No llego por arriba Pues nada Pues nada, tío Capítulo de exploración Chicos Buscando el camino Ay Voy por aquí Vale Pues por ahí no puedo ir Para ninguna parte ¿Qué nos queda, tío? Ah Igual tenemos que ir al bosque Y buscar ya Lo de la bestia Y quizá consigamos Algún tipo de velocidad O desplazamiento Para poder acceder Al bosque Ese de abajo A ver Voy a hacer rápido Pues por aquí abajo Prácticamente hemos terminado Nos quedan caminos De aquí arriba Ah, no Si el único camino Era este Ya Podemos ir por aquí Creo Ir por aquí abajo Sí Sindore Vale Tiene pinta de que Este es un buen camino, ¿no? A ver Si hay una zona Coño Qué silencio, tío Joder Qué silencio, ¿no? Un poco de miedo ¡Ey! La pureza furiosa Estoy un poquito hartito Ya del agua, ¿eh? Déjame decirte Vale Me falta Igual Por el otro lado Estoy un poquito hartito Ya del agua, chicos Un poquito hasta la polla Quiero a las catacumbas Esas Mierda Aquí no hay nada Ah, pero entonces No puedo ir por ninguna parte No hay camino Por aquí A menos que hay alguna Entrada secreta En alguna parte Vale Aquí parece que me falta Impulsarme hacia arriba Y aquí Nada Si no podemos activar esa palanca Vale, pues por aquí Otro camino Sin que no podemos hacer nada ¿No? Otro camino Por el que no se puede seguir Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Por dónde coño es, chicos? Dorme, bebé A ver, guarda la partida Eh... Igual es por aquí abajo Porque no hay más caminos Si por la derecha no puedo Porque por la derecha estaba bloqueado Del todo Y ahí arriba ¿Ahí arriba qué había? A ver, voy a intentar a ver ¿Qué hay aquí? Aquí voy a ir hacia abajo ¿Los enemigos suben de nivel A la vez que yo o...? Ah, mira Ya, pero es que eso no puedo abrirlo Porque no hay forma de llegar Necesito poder saltar Y ahí arriba Para poder abrir eso ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuertes son los enemigos, ¿no? ¿Se han vuelto muy fuertes Los enemigos? Es cosa mía No, para aquí no Eh... Espérate un momento Voy a explorar aquí a la izquierda A ver qué hay Porque no podía llegar allí arriba Me falta... Ah, me falta poder saltar Me falta esa habilidad, eh La de poder llegar más alto Ahora prácticamente todas las zonas dependen de eso Entonces tengo que encontrar el camino Que me lleve A la habilidad de llegar más alto No es que me esté dejando algo Al principio del todo Del juego A ver, vamos a hacer una cosa Yes A ver Pero, a ver Ahora El único camino que me queda por explorar Es este de aquí Derecha y abajo Es el único camino que me queda por explorar, eh Pero creo que no voy a poder ir de ninguna manera Por es que si tengo que romper Si tengo que romper esta barrera No A ver, por aquí Ah, mira por aquí Ah, joder Esto abre esto Vale, pues entonces voy a tener que explorarlo Desde... Joder Pues por aquí, ¿no? Joder, macho ¿Por qué soy tan débil? ¿Los enemigos suben de nivel conmigo? Los enemigos no deberían de subir de nivel conmigo Quiero decir A medida que avanzas Hay enemigos más fuertes Los metroidvania funcionan así Los enemigos del principio Son lo que son ¿Vale? Y son tan fuertes como Como lo son Cuando llegas a esa zona ¿Por qué suben de nivel conmigo? Va a llorar Ahora llorería, chavales Joder Ah, creo que por aquí había agua Sí, vale, perfecto Vale, es por aquí Por aquí Venga, chaval Lo encontramos Ha costado, ¿eh? Ha costado Pero lo hemos conseguido Inicio del viaje Logro desbloqueado ¿What? A ver Llega a 10 puntos de descanso Oh, qué bonito lugar, ¿no? Qué bonito lugar, tío ¿Estas son las catacumbas? Fin del acceso anticipado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No puedo avanzar más? Se acabó la serie No te puedo creer No te puedo creer ¡No! Se acabó la serie, chicos Fin del acceso anticipado Pues nada, chicos Habrá que esperar a que Introduzcan más contenido Ay, me siento muy triste Pensé que el juego estaba completo Claro, es un early access Pero esperaba de corazón Que estuviera el juego completo Me ha encantado Bueno, cuando haya más contenido Seguimos con la serie, ¿vale? Espero que os haya gustado Bueno, que os esté gustando Lo continuaremos En cuanto haya más contenido, ¿vale? Un abrazo Y nos vemos Chao Y nos vemos